Hola chicos, ¿cómo están? Bueno, ¿qué pasa el día? Legacy de Lego Nichigo de Lego Nichigo pues no tengo idea de decir algo de Lego Nichigo porque Lego Nichigo pues el Legacy lo esperemos hasta el GP3 de Lego Nichigo y entonces estoy preparando el Legacy y pues estoy preparando hasta el GP3 yo voy a checar el de mañana o el siguiente, no lo sé, pero voy a checar ahorita pero no lo sé, no lo sé pero déjenme a vos conmigo por favor, YouTube, por favor, tome like ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Adiós!